¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos con lo que importa y es que Juan Antonio se ha ido. A ver, yo quería que se fuera, pero joder, un 99% es una puta rayada y es una puta humillación. Así que lo siento Juan Antonio, pero bueno, quería que te fueras, pero tampoco así. A ver, bueno, empezamos con el ranking de la gala 3. En esta ocasión ya solo quedan 14, así que se salvan 10 y 4 son los nominados. Vamos allá. Quiero hablar primero con Mireia. Bueno, Mireia ha vuelto a tener una semana con un tema bastante a su favor, la verdad. Lo que pasa es que Mireia tiene un problema y es que siempre se queda un poco afónica, la pobre. Tenemos que tener en cuenta que no ha podido estar al 100% durante toda la semana y aún así creo que ha sacado el tema adelante. Lo mejor de todo es que ha puesto mucha complicidad, cosa que ha faltado en otros. Aún así me ha gustado bastante y creo que merece cruzar la pasarela y por eso lo hará en un puesto sexto. Enhorabuena. Vamos con Agoney. Bueno, Agoney la verdad es que lleva un par de semanas un poco ahí, no en la cuerda floja porque Agoney siempre se crece en el directo, lo que pasa que tampoco está sacando lo mejor de sí. Y llevamos a un par de galas y espero que se pongan las pilas porque ella ha cantado con Ricky y vale que no tenía un compañero muy a su favor como lo tuvo por ejemplo con Miriam. Pero aún así estuvo solvente, sacó el tema adelante. El problema es que desafinó en algunas partes bastante, aún así creo que esa seguridad y ese plumo que tiene el escenario le salva un montón. Y tuvo suerte también de que Ricky en esta gala estuvo bastante bien y han sacado el tema adelante así que enhorabuena Agoney, ponte las pilas pero cruzas la pasarela en el séptimo puesto. Bueno, vamos con Thalía. Thalía la verdad es que me da un poco de rabia decir esto pero a mí me ha gustado mucho Thalía cuando la escuché cantar Euphoria en los castings y en la gala pues la ha cagado la pobre. Es que acabó la primera nota además y no hay nada peor que equivocarte de una canción y que sea la primera nota porque es que es lo primero que va a ver de ti el público y va a fijar la mirada en ti cuando empiezas a cantar y si encima lo hacen mal pues los graves no son para Thalía y encima era lo que le marcaron en la semana, le marcaron mucho el tema de los graves y lo fue solventando más o menos pero es que ayer estuvo peor que nunca que los pases de micro. Y tuvo suerte de que Miriam lo hizo bastante bien y pudo sacar el tema adelante pero si no voy a haber sido un bluff total de esta canción y mira que me gusta. Y si entiendo mucho Thalía hoy estás nominada en el puesto número 13, lo siento. Bueno vamos con Amaya. Amaya, Amaya de España ya la conocemos así. La verdad es que Amaya hay que decir que lleva muchas semanas con temas a su favor. Aún así hizo historia, ayer cantó con Alfred City of the Stars de la banda sonora de La La Land y a mí me enamoraron, enamoraron a media España. Y es que Amaya es fantástica las cosas como son y a Alfred se le notaba nerviosísimo pero gracias a Dios también que tuvo una compañera al lado que es que Amaya siempre está tranquila, no sé cómo lo hace. Es que es verla y a mí me relaja. Es que es increíble cómo marca las notas y cómo las pone en su sitio afinadísima siempre. Una pasada esta tía. Y nunca le había gustado la favorita pero hoy creo que después de tantas semanas ahí rozándose la favorita y con ese trabajo constante merecen por fin un reconocimiento. Y hoy Amaya cruza la pasarela como la favorita. Vamos con Raúl. Bueno Raúl, la verdad es que está pasando medio desapercibido pero a la vez está empezando a evolucionar y me está empezando a gustar bastante. Sobre todo es un chico bastante expresivo y que trabaja mucho en la academia y creo que ha trabajado muchísimo con Mireia, o sea, ha trabajado muy bien con Mireia porque han tenido muchísima complicidad como he dicho. Y eso cuando cantan se agradece porque es joder, mola ver cómo están esas miradas, cómo se divierten y de verdad a mí me encantaron. Y aunque no ha sido un tema de los que haya hecho historia porque, bueno, no, pasará sin pena ni gloria pero a mí me gustaron. Y bueno, podría haberlos de mejor sí pero ha estado bien. Así que para mí cruza la pasarela en un quinto puesto. Enhorabuena. Vamos con Riki. Bueno, Riki hay que decir que cantó con Agone, la de Mientes. A mí me sorprendió Riki porque pensaba que iba a ser Agone el que le levantara, o sea, el que le arrastrara a hacer una buena actuación. Si es que hubiera sido una buena actuación. Ha sido una buena actuación, la verdad. Y además Riki estuvo mejor que nunca. Estuvo perfectamente afinado. El problema es que Riki es muy limitado vocalmente y Agone cuando cantaban juntos es que le tapaba totalmente. Y es verdad lo que dijo el jurado que parecía un poco sucorista en ese momento. Pero individualmente Riki estuvo muy bien y también estuvo muy expresivo, contenido, no haciendo esas caras que pone siempre. Y creo que merece cruzar a pasarela esta vez, así que le pongo en el octavo puesto. Enhorabuena. Bueno, vamos con Alfred. Bueno, Alfred, la verdad es que... Alfred tiene un problema. Y es que creo que la gente espera demasiado de él y canta muy bien, pero creo que está un poco sobrevalorado. Si os fijáis, en todas las semanas que he ido cantando, casi siempre ha sido de las mejores actuaciones de la gala. Pero más que por él, por su compañero. Por ejemplo, en la gala 1 con Marina, Marina sobresalió encima de él. En la gala 2 cantó con Raúl y Raúl también sobresalió por encima de él. Y en la gala 3 ha hecho una pedaza de actuación con Amaya, pero Amaya también ha sobresalido por encima de él. Y es que nos hace falta que Alfred también explote un poco eso. Que se crezca también en el escenario y que no sea su compañero el que la arrastre a hacer una buena actuación. Que él también lo hace, pero parece que tira más de él, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que está pasando en Poquefactura. Que la gente espera demasiado de él y ahora va a cantar solo y a ver lo que hace. Yo confío en él y por la pedaza de actuación que se ha marcado aún así, le pongo en un tercer puesto. Enhorabuena y cruce la pasarela. Bueno, vamos con Cepeda. Bueno, Cepeda a mí la verdad es que me ha decepcionado bastante. Creo que empezó apuntando maneras, encima cantó con Aita en la primera gala. Y fue una pedaza de actuación las cosas como son. Pero creo que con las semanas se ha ido desinflando. No sé decir el pobre, pero es que creo que tiene un carácter un poco complicado y difícil de entender. Y eso hace que no acaba de congeniar con todos sus compañeros y encima le han tocado las dos cosas que menos se llevan. A Juan Antonio y Marina. Y la complicidad, que es la que tenía que verse en la canción, pues yo no la he visto en ninguna parte. Y eso ha hecho que Cepeda esté bajando en cada gala más en nivel. Y sintiéndolo mucho, Cepeda esta vez se queda al último con un puesto número 14. Lo siento, pero es tan lento. Vamos con Aitana. Bueno, Aitana le han hecho un regalo, un regalito. Es un caramelo lo que le han hecho a Aitana. Es que esta canción no podía ser mejor cantada que por otra persona en la academia que no fuera Aitana. Y la ha demostrado, la ha cantado perfectamente, quitando el inicio, que ha estado bastante regulero. Pero luego, en el primer estribillo, se ha sentado ahí y ha colocado todas las notas perfectamente. Ha estado súper expresiva. Es que esta tía, es que tú, tú ves los primeros planos que le hacen y es que te quedas embobado. Y es que tiene ángel, que es lo que le dijo el jurado, que muy bien, por cierto, Julia, la juradora que estuvo de invitada. No podía definirlo mejor. Es un duende, lo que tiene Aitana. Y es una pasada verla cantar. Y es que esta tía va a triunfar. Así que Aitana enhorabuena porque te ha recuperado menos mal. Y esta vez cruzas la pasadela en un segundo puesto. Bueno, vamos con Marina. Marina, la verdad es que, así como Cetera, lo digo, ha decepcionado con su actitud un poco pasota y desganado. Con Marina también me ha pasado lo mismo. Creo que ha apuntado un montón desde la primera gala y se ha ido un poco desinflando. Y tiene ciertas actitudes, Marina, que no me gustan en la academia. Es que creo que es muy... ¿Cómo decirlo? Se lo toma todo muy a la defensiva. O sea, cualquier cosa le sienta mal es muy poca autocrítica. No, no, sí. Es perfeccionista, que no es lo mismo. Ella quiere siempre hacerlo bien. Pero cuando le dicen algo que no está bien, le cuesta... No, le cuesta. Le cuesta entenderlo a veces. Sobre todo si le dice un compañero. Los profesores, no. Pero cuando se dice un compañero... Uy, la tía como se pone, eh. Y yo creo que tanto él como Cetera no han hecho un trabajo de... No han hecho ese trabajo de congeniar e intentar entenderse. Y les ha pasado factura en esta gala porque... Parecían dos marionetas ahí cantando. Y como si mirasen uno a otro... Como si hubiese uno pared en medio, ¿sabéis? Y Marina, bueno, ha cantado un poco mejor que Cetera. Pero encima en tratar de la canción... Y como he dicho, como había cero complicidad y una gala de tanto nivel... Pues esto pasa factura. Y Marina, lo siento mucho, pero está nominada. En el próximo libro. Vamos con Miriam. Bueno, Miriam, la verdad es que... Tiene un pequeño problema. Y es que está un poco encasillada en temas como así muy poperos. Muy... Sí, muy cañeros. Y hoy ha demostrado que tiene un potencial increíble. Que tiene una voz muy potente también. Y ha tenido el gran trabajo de tirar de Thalía. Porque mira que Thalía yo creo que lo hacía mejor durante toda la semana. Más que Miriam incluso. Pero en esta gala ha sido Miriam la que ha tirado de Thalía. Es que Miriam ha estado perfecta en afinación. Ha estado muy, muy convincente. Y cuidado porque Thalía, aparte de esa finalidad y tal, el tiempo se le fue por las nubes. Y suerte que Miriam no apenas se le fue y supo reaccionar rápido y fue a la que tiró luego de Thalía. Así que eso lo tengo en cuenta. Y por lo difícil que es la canción creo que merece también un reconocimiento. Y por eso la pongo en el puesto número 4. Pero enhorabuena Miriam y cruces la pasarela. Bueno, vamos con Nerea. Bueno, Nerea creo que tiene un tono de voz precioso. Tiene una voz preciosa. Pero también está pasando un poco como a otros. Que se está desinflando un poco y apuntado mucho. Y ahora como que está un poco atascada. Y también creo que es en parte por el reparto de temas. Ya que lo han dado unos temas un poco sin pena ni gloria. Y este que le han puesto el Jamanco que es muy bonito. Pero a Nerea le pega cero. Y creo que Nerea brillaría más en alguna balada. Estilo como la de Aitana o algo así. Me gustaría que se la pusieran porque creo que tiene mucho que mostrar todavía. Y aunque hoy ha estado desafinada. Creo que en Actitude me ha gustado bastante. Así que voy a darle una oportunidad y la voy a poner en el puesto número 10. Rozando el límite. Pero que se ponga las pilas. Luego nos quedan Anowar y Roy. Voy a hablar ahora con Roy. Bueno Roy. Creo que esto es mejor actuación. Pero también creo que no acaba de despegar del todo. A ver si me explico. Creo que le hicieron una canción que le venía demasiado grande. Y aunque la ha cantado correctamente. Creo que la Juana Mala ha pasado el hecho de que era bastante difícil. Y al final como no tiene un gran rango vocal. Cantar una canción de Adele pues le limita bastante al final. Y como no sea muy expresivo y tal. Pues yo creo que al final eso lo ha conseguido. Al menos a mí me ha llegado la canción que ha cantado. Lo que pasa es que vocalmente tiene varios fallos. Todavía sigue. No le veo muy convincente todavía. Y llegamos a un punto en el que están empezando a sobresalir otros. El nivel de esta gala era altísimo. Y sintiéndolo mucho. Yo volvería a mirar a Roy. Lo siento. Bueno voy a hablar con Anowar. Que ya sabe que está salvada. Y solo para decirle que está mejor que nunca. O sea está mejor que nunca Anowar. Las cosas como son. Pero que no se confíe porque el nivel está muy alto. Y está en una tesitura en el que como falla un poco se va a ir al hoyo. Y es así. Y hoy mira ha tenido suerte que otras han estado peor. Ella ha mejorado bastante y eso se premia. Pero también porque son muchos. Como si hubieran sido solo siete. Por mucho que lo intente ahora mismo no llegaría a salvarse. Pero bueno yo le doy la oportunidad. Ha cantado incluso mejor que Nerea. Se la ha visto disfrutar de escenario. Y aunque tenga fallitos yo le doy la oportunidad. Así que Anowar felicidades porque el cruce es la pasajera. En el puesto número nueve. Bueno estos son mis nominados. Espero que os hayan gustado. Ya sabéis que podéis comentarme aquí abajo. A quién habríais nominado y todo eso. Y por qué. Y a ver quién queréis que se vaya. Si Cepeda o Talía. Yo creo que se sabe Talía. Porque a pesar de que Cepeda creo que tiene mucho que aportar también. Estas últimas semanas tiene una actitud muy negativa. Muy desganado. Y prefiero votar a alguien que tiene esa ilusión. Y esas ganas de aprender que las tiene Talía. Y en vez que Talía me expo muy mal que la nominaran con una canción que le gustaba. Yo creo que aún tiene mucho que aportar. Así que Talía ojalá te salves. Así que nada. Nos vemos la semana que viene en el nuevo Top Ranking de la Gala 4. Hasta luego.